Yo sé que me sigues pensando Yo te sigo esperando Como te estoy deseando ¿Hasta cuándo? Te sigue engañando Tú me sigues amando Estoy delirando A mí no estoy jugando No, no, no dime el mundo Despiertas en su cama Sé que no fui suficiente interés Y pude ver lo mejor Amarte para que me amaras Para que te quedarás Pero te fallé Y se me fue la inspiración Desde que tú no estás Lo que no te pude dar Otro te lo dará Lo que me has abandonado Es que nunca regresará más Yo solo hice quererte así Después de perderte a mí Para que la consciencia Saque la consciencia No me deja dormir Pero dime si piensas en mí Como yo pienso en ti Vivo desesperado Extrañando el pasado Por favor vuelve a mí Por favor vuelve a mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!